Recibiremos a los representantes de CONAMIPE que estarán por acá. Y ahora... Mi estimado Jairo y Camilo, por ahí están agentes de la policía, si nos pueden ayudar ahí para que el ingreso sea mucho más fluido, ¿verdad? Esta es la banda de donde Cédric Vázquez administró la municipalidad y que luego con la reorganización, hoy se convierte en un seguidor de las 15 bandas. Ya no solo es Ocicala, sino las 15 bandas que integran Mora San Sur, 15 distritos. Y la que tenemos frente a nosotros es la banda de paz del Centro Escolar Benito Juárez, distrito de Ocicala. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ...comunicaciones de Morazán Sur que con sus delegados distritales andan haciendo las mejores imágenes en la mañana pero también a los medios de comunicación social y a los creadores de contenido que también nos acompañan ¡Gracias muchachos por dar a conocer al mundo lo que Morazán Sur hace en el marco de la independencia patria! ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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 Bueno, sí que se ha lucido nuestra subdirectora del Distrito de Licias, de Concepción, transmitiendo también las mejores imágenes para las personas que no tuvieron la oportunidad de venir. Y gracias también a los creadores de contenido que están acá con nosotros y los medios de comunicación tradicionales que han compartido, como también los convencionales. Gracias muchachos y muchachas por llevar las mejores imágenes. Gracias. 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 Sicala. Gracias. Gracias.